Música Hola que tal mis amigos y amigas de Farming Bueno hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a aprender a como agregar cultivos nuevos a nuestro mapa Vamos a agarrar ahora un cultivo de café Vamos a agregarle cultivos de café a cualquier mapa El mapa que nosotros queramos le vamos a poder agregar el cultivo de café Para eso vamos a descargar un mod que ya viene Un mod comprimido con unas carpetas Donde están todos los archivos para poder agregar el cultivo de café a cualquier mapa Espero que les guste, les sirva y nos vemos en el video Hasta luego, chau chau Bueno mis amigos y amigas Vamos con lo que es el video Bueno acá vamos a tener Aquí tenemos el mod de lo que es la instalación de este cultivo de café a cualquier mapa Vamos a hacer un video tutorial de cómo vamos a instalar este cultivo en un mapa cualquiera Yo elegí un mapa mod que se llama Caldems editado que no tiene el cultivo de café y vamos a agregar este cultivo a este mapa Luego más adelante vamos a hacer una recopilación y vamos a mostrar cómo vamos a poder agregar cualquier cultivo a cualquier mapa Vamos a agarrar un mapa que tenga por ejemplo alfalfa, vamos a copiar sus archivos y los vamos a guardar y vamos a ponerlos en cualquier mapa Hoy vamos a ver cómo instalamos café Ya tenemos un mod, no es un mod sino que es un comprimido, un archivo comprimido del café donde están todos los archivos para poder pegar en diferentes carpetas Vamos a ir viendo cómo es todo lo que es el procedimiento Yo les voy a dejar este link del mod aquí del café, de este comprimido Para que ustedes lo puedan descargar y puedan seguir los pasos que vamos a hacer ahora Bueno para eso tenemos que descomprimir el archivo que está con todas las carpetas del café Y tenemos que descomprimir el archivo de un mapa que vamos a poner nosotros En este caso voy a elegir este mapa como puedo haber elegido cualquier otro ¿Cómo lo descomprimimos? Bueno hay muchísimas formas de descomprimir archivos Yo lo que hago siempre por comodidad, por rapidez al momento después de comprimir todo y demás Marco el archivo, el mod que quiero descomprimir, botón derecho del mouse, extraer en Y acá donde me dice el nombre del mod le pongo ok Y me abre la carpeta con todos los archivos que tengo adentro de la carpeta del café Lo mismo vamos a hacer con la carpeta del mapa, vamos a marcar, botón derecho del mouse, extraer en Y me va a descomprimir la carpeta del mapa con todos todos sus archivos Una vez que tenemos las carpetas ya descomprimidas vamos a abrir las carpetas por separado Entonces acá una vez que abrimos las carpetas por separado tenemos la carpeta del mapa que quiero modificar Que quiero agregar el cultivo y tengo la carpeta con el cultivo de café Dentro de este mod hay un archivo que dice pasos Si lo abrimos nos va a decir los pasos a seguir a donde tenemos que poner cada una de estas cosas Bueno, vamos a comenzar con lo que es el armado de esta carpeta Para eso nos dice que en la carpeta mosdex tenemos que agregar estas dos líneas Entonces vamos a buscar nuestro mapa a donde tenemos el archivo de mosdex Bueno, acá para abrir este archivo, es un archivo xml Yo lo puedo abrir de muchísimas, muchísimas maneras Me paro en el archivo, botón derecho del mouse Y lo puedo abrir con notepads Que es un archivo que me va a abrir, me va a bajar todas las líneas O lo puedo abrir con bloc de notas, con wordpad, con xml Bueno, puedo abrirlo con un montón de archivos Yo utilizo mucho lo que es el bloc de notas Porque me parece mucho más cómodo para mí, pero se puede abrir con otros archivos Después vamos a ver que también vamos a utilizar este El notepad es un lector de archivos que lo pueden descargar en forma gratuita Así que lo pueden buscar y lo pueden descargar tranquilamente Vamos a agarrar con bloc de notas Vamos a abrir el bloc de notas Y acá vamos a buscar la línea que nos dice Vamos a correr un poquito, ahí Vamos a buscar donde aparece store item Acá nos aparece store item Entonces acá vamos a hacer un espacio Y vamos a copiar estas líneas que están acá Vamos a copiar completo Vean que esté todo completo Que no nos quede ninguna cosita que no copiamos Vamos acá y ponemos pegar Yo soy muy hincha con el orden y la prolijidad Entonces vamos a poner que quede todo prolijito Así que acá el que hizo el mapa Ahí está Me gusta que quede todo bien prolijito Bueno Una vez que ya tenemos esta modificación Cerramos el archivo y lo ponemos guardar Ahí ya me está guardando lo que es el archivo mosbel Luego vamos a agarrar Y vamos a copiar la carpeta pleseable Del comprimido del café Vamos a ponerla aquí En esta otra parte del mapa Tenemos que tener en cuenta De que si dentro O sea cuando yo descomprimo el mapa Acá tengo una carpeta que dice pleseable también Por ejemplo si abrimos acá mapa Acá también tengo pleseable Pero está dentro de mapas Yo apenas descomprimo el mapa Si acá me aparece una carpeta pleseable Obviamente que abro la carpeta pleseable Esta, abro esta carpeta pleseable Y copio solamente los archivos que están adentro No pongo dos carpetas pleseables Solamente una Para que cuando el mosbel me lea los archivos Va a buscar a una de las carpetas pleseables No puedo poner dos Entonces como acá no hay carpeta pleseable Agarro y Copio directamente la carpeta Y la pego ahí Este sería Uno de los archivos Que vamos a modificar Luego una vez que hacemos esto Vamos a abrir La carpeta de mapas Maps De lo que es nuestro mapa Y vamos a abrir la carpeta de map De nuestro De nuestro comprimido De El cultivo de café Y acá vamos a mirar Vamos a ver Lo mismo que hablamos recién Si A ver Yo tengo que copiar todos estos archivos Los tengo que copiar A la carpeta aquí De mapas Y voy a mirar Si tengo carpetas Que Que se duplican O no Por ejemplo Efecto No se duplica Entonces esta la voy a poder Ahí Esta La voy a agarrar Y la voy a agarrar Y la voy a poner Ahí No me sale La agarro La copio Y la agrego ¿Si? Luego Fill planes Tampoco me figura Entonces voy a poder agarrar Y la voy a poder Agregar También a la carpeta Del mapa Lo mismo con foliaje Con HUD ¿Si? Son carpetas Que no aparecen acá ¿Si? Entonces vamos a agarrar Vamos a colocarlas ahí Ahora bien Esto es lo que les decía hoy De las carpetas Que se duplican Acá tengo la carpeta Plesiables Dentro del mapa Pero también tengo la carpeta Plesiables que tengo que copiar A lo que es el mapa Entonces no voy a copiar Voy a abrir las dos carpetas Y voy a copiar Solamente el contenido De la carpeta Aquí del mod ¿Si? La voy a agarrar Y la voy a copiar Y la voy a poner En el Plesiables Que tenía En el mapa Entonces ya acá Ya tengo El archivo incluido Cuando el juego Lea ¿Si? Los archivos Que corresponden A este cultivo de café Va a leer Va a entrar a la carpeta Plesiables Y va a entrar A esta carpeta Porque está ubicada En la misma En el mismo Orden Que nos figura En el archivo Luego Vamos a ver Los Los archivos ¿Si? Tenemos Map Vale Que no está acá Map Density Tampoco está El Fructip El Fructip Y el Map Group No figuran En En Estos archivos Entonces Voy a agarrar Y los voy a copiar Agarro los copios Y me aparecen Aquí Si yo tuviese Algún archivo De este lado ¿No? Del mapa mod Que se duplican Cuando lo copio Me va a decir Si lo quiero reemplazar Y ahí lo reemplazo Entonces Me va a reemplazar Todas las líneas De ese De ese archivo Me las va a reemplazar Por las del mapa La del La del Cultivo nuevo Que quiero agregar ¿Si? Porque en el cultivo nuevo Que quiero agregar Ya están también En todas las demás líneas ¿Si? Bueno Una vez entonces Que ya tengo Que ya tengo Hecho esta Esta modificación Acá Que ya agregué Los archivos Ya tengo ahora Todas las carpetas Y los archivos nuevos Ahí vamos a comenzar Con Una nueva Vamos a cerrar Vamos a cerrar Acá Porque ya ahora No necesito Más Esta carpeta Ahora vamos a agregar Vamos a empezar A modificar Los La segunda parte De modificación De archivos Para eso Vamos a tener que Abrir Aquí El archivo Map ¿Si? El archivo Map Que aparece I3D Fill Effort Y vamos a tener Que abrir Con este Lector de archivos Que habíamos hablado Recién El Notepad Entonces Nos paramos Marcamos Botón derecho El mouse Evitar Con Notepad Perfecto Bueno Una vez entonces Que abrimos Con este Con el Notepad Buscamos El archivo Vamos a buscar Aquí tenemos Vamos a abrir Acá también Para poder ver Un poquito Cuál tenemos Que agregar Tenemos que agregar En File Tenemos que agregar Esta línea Completa ¿Si? Entonces vamos a buscar Acá Si Empezamos A bajar Un poquito Vamos a ver Que acá Empiezan A ver Más o menos Empiezan Por Orden Por orden Alfabético Vamos poniendo Por ejemplo ¿No? Por la B VGA No vamos a ir buscando Hasta La C Así Más o menos Nos queda Acomodadito Lo pueden pegar En cualquier lado ¿Si? No hace falta Que esté En orden Pero bueno Yo porque Lo quiero pagar Acá ya Me generó Las líneas De Lo que acabamos De agregar Del café Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Un espacio Entre estas líneas ¿Si? Vamos a hacer un espacio Y acá vamos a agregar Lo que tenemos La línea que tenemos Que vamos a agregar Que eran estas Estas líneas Que están aquí Vamos a poner Copiar Y vamos acá Y vamos a poner Pegar Y ya me quedó Pegada esa línea Ahora bien Tenemos que buscar Esta otra línea ¿Si? Vamos a pegar Entonces Pero tenemos que ponerlo Donde dice Foleaje tipe Entonces Vamos a agarrar Vamos a copiar Esta parte Vamos a abrir El buscador Y vamos a poner acá Foleaje tipe Vamos a encontrar Que nos busque Las líneas Donde están Acá ya aparece Donde tenemos que poner Entonces vamos a poner Abajo de todo Hacemos un espacio Y Pegamos las líneas Vamos a agarrar Siempre tenemos que tener En cuenta De copiar todo No copiar solamente Una parte ¿No? Vamos a poner Copiar Vamos aquí Y ponemos Pegar Ahí ya tenemos Agregado En el I3D Con el Con el El editor Notepad Entonces ya tenemos El archivito ese Ya esto Lo vamos a poder guardar Y vamos a cerrar El Notepad Bueno Ahora bien Entonces ya Modificamos El archivo El I3D Ya lo modificamos Y ahora vamos a A modificar O agregar Estas líneas Si Vamos a agregarlas En el archivo XML Que se llama Map Entonces acá Lo mismo Botón derecho Del mouse Lo puedo hacer Con el editor Notepad O lo puedo hacer Con Blog de notas Si Cualquiera de los dos Es lo mismo Yo Marco Blog de notas Porque Como les digo Me resulta mucho más Cómodo Trabajar con esto Y acá En esta parte Vamos a ver Acá Vamos a agregarle Por acá Vamos a Esto vamos a Hacer un espacio Y acá vamos a pegar Esta Estos tres archivos Vamos a copiar Estas tres líneas Perdón Vamos a ir Control V Y ahí lo pegamos Vamos a acomodarlo Porque a mí Como les digo Visualmente Entonces vamos a ponerlo Ahí está Todos En línea Una vez que ya tenemos Agregado esto Si Porque no los teníamos Si no Vamos a decir Como Vamos a tener que Reemplazar la línea Por ejemplo Luego tenemos que Agregar O Reemplazar Lo que dice Growth Filem Entonces Acá tenemos Growth Filem Entonces Vamos a agarrar Vamos a poner Copiar Venimos acá Y Reemplazamos Esta línea Lo que nos hace Es Nosotros agregamos Este cultivo Y Redireccionamos Redireccionamos Para que cuando El juego Lea este archivo Me direccione Y me vaya A buscar A este tipo De Este tipo De De archivo Estos comandos De indicación Lo voy a buscar En la carpeta De maps Y va a ir A buscar Este otro Este otro Esta otra línea Si Si ustedes Se fijan Que muchos Tienen Data Maps Maps Bueno Ahí están Todas Las indicaciones Yo como Agrego El archivo Agregamos Las carpetas Y copiamos Me va A direccionar A este punto Luego Tenemos que Buscar Donde dice Vales Entonces vamos A buscar Vales Aquí tenemos La línea De lo que es Vales Si ustedes Ven esta línea Con esta otra Ven que las indicaciones Son diferentes Acá Abre la carpeta De maps Y ahí Automáticamente Está el archivo En cambio Acá tenemos que Ir a buscar Ir a data Maps Y después Recién Ahí Tienen que ir Entonces Yo voy a copiar Vamos a copiar Esta línea Copiar Y la reemplazamos Por esta otra Venga Ahí ya me Redireccionó Todo nuevamente Una vez Que ya tenemos Estas líneas copiadas Vamos a cerrar Y vamos a poner Guardar Ya Esto Era El paso a paso Del Del Mod comprimido Para los archivos Del gráfico Que también Lo podemos cerrar Vamos a abrir acá Bueno entonces Acá Teníamos En lo que era El Mod Del mapa Lo descomprimimos Si Y Por eso Yo lo hago Con esta Esta metodología De descomprimirlo De una carpeta Con el mismo nombre Entonces yo Directamente En la carpeta Esta Marco Todos los archivos Botón derecho Del mouse Añadir Al archivo Directamente Y acá Pongo zip Y automáticamente Me comprime De nuevo El mod En Esta Con todas Estas modificaciones Que le acabamos De hacer Vamos a esperar Que se Que se comprima El mod Ahí ya Tenemos Comprimido Si Comprimido Nuevamente En formato De mod Una vez que Esta Lo tenemos Al mod Comprimido Lo marcamos Ponemos Cortar Y vamos A donde Tenemos Instalado El juego Si Que yo Tengo En Documentos Miss Game Farming Simulator 22 Carpeta De mod Y acá Vamos a Pegar El Mapa Ya Modificado Con los Archivos Con el Cultivo Agregado Nuevo Ahora bien Yo Modifique El mapa Para esta Producción Para que Pueda Podemos Poner Las plantas De café Y tener Todo el Producto De café Pero No tengo Los vehículos Necesarios Son vehículos Como Por ejemplo Las uvas Las aceitunas Que Tienen Una cosechadora En forma Diferente Al resto Entonces Tenemos Que Instalar El mod El mod Es el Hacto Cat 3500 Este mod Lo encuentran En el mod Hub Directamente Lo pueden Buscar ahí Y lo pueden Descargar En forma Directa Desde el juego No hace falta Que lo copien Y lo peguen Como mod Directamente Lo buscan En lo que es En lo que es El juego Así que En el mod Hub De juegos Aparece El Hacto 3500 Si no tengo Este equipo Instalado No voy No voy A poder Cosechar En lo que es El café Porque No No está Instalado El mod Pero En el mod Hub Como les digo Lo pueden Encontrar Una vez Que ya Tienen Instalado El mapa Y la cosechadora Cerramos Y abrimos El juego Bueno Una vez En el juego Vamos a Abrir Vamos a Buscar El mapa Que acabamos De Agregar Vamos a Poner Continuar Y acá Bueno Vamos a Sacar Estos Estos DLC Y acá Tenemos El El mapa Que editamos Y tenemos La cosechadora Que es el Hacto K3500 Como les digo Esto lo podemos Buscar en lo que es El mod Hub Directamente Lo podemos Descargar Una vez Que iniciamos El juego Lo podemos Descargar Aquí De la partida En lo que es El mod Hub Vamos a Poner Iniciar Bueno Una vez Entonces Que ya Entramos A lo que es El mapa Vamos a Fijarnos En el Calendario De siembra Y tenemos Que Aquí abajo Tenemos Que el café Ya nos Aparece El cultivo De café Para sembrarlo A marzo Abril Mayo Junio Y se cosecha En octubre Ya tenemos Lo que es El cultivo Ya En El calendario De siembra Si nos Nos fijamos En el precio De los productos Vamos a Buscar A ver Si nos Aparece Aquí abajo El café Si No hay Ningún punto De venta Disponiendo Tenemos Que Agregar El punto De vento Tenemos Que Comprar Producciones Y poner Lo que es El punto De venta Si Y nos Y nos Aparecer Para Poder Vender Como Lo colocamos Bueno Como Si fuese Una planta De aceitunas Y demás Entramos Acá Vamos A lo que es La tienda Vamos A La construcción Vamos A la parte De producción Huertos Y acá Nos aparece El cultivo De café Ahí Y ahí podemos Poner Como si Fuese Ahí está La plantita De café Si nos Acercamos Vamos A ver Que son Plantitas Como Como Las olivas Y demás Si Son muy Parecidas Las plantas Bueno El ciclo Del café Ya hemos Visto En un Video Como es El ciclo Del café Vamos A Una vez Que ponemos La planta Tienen Como Siete Más o Menos Hay Siete Estadíos Hasta Que llegan Para poder Cosechar Acá Tenemos Café Tenemos Cultivando Tenemos Ocho Estadíos De Cultivo Ahí está La planta Florecida Con Las Florcitas De café Y En el En el Último En el Nueve Sería Listo Para cosechar Si nos fijamos Ya tenemos El café Listo Para cosechar Ahora tenemos Que utilizar Nuestra cosechadora Que acabamos De Como les dije Del Mojap La pudimos sacar Vamos Nuevamente A la tienda Vamos a Este Ícono Que nos marca Todo lo que tenemos Instalado Los módulos De DC Y Lo buscamos Por acá Vamos a ir A detalle Vamos a comprarlo Ok Entonces Ya tenemos La cosechadora Para poder hacerlo Aquí ya la tenemos Nosotros Tenemos que llevarla Al campo Una vez que ya tenemos Vamos a desplegarla Como si Uusiéramos Un Cultivo De Aceitunas Y demás Es El mismo La misma Metodología Y vamos Pasando por La línea Del café Vamos juntando Todos los granitos Como si fuesen Aceitunas Olivas ¿Sí? En la misma Maquinaria Entonces ya tenemos Los Instalado Lo que es El cultivo De café En un mapa Que no lo tenía ¿Sí? Lo que hicimos Fue descargar Los dos mods Lo descomprimimos En cada una De carpetas Diferentes Luego Modificamos Y agregamos Archivos Y carpetas ¿Sí? Del mod De café O sea Que no es un mod Sino que es un Comprimido Con todos los archivos Para poder Agregarlos A cualquier mapa ¿Sí? Y una vez Que ya Hicimos todas Las modificaciones Utilizamos El Notepad Para editar Algunos archivos El blog De notas Para editar Otros Copiamos Carpetas Copiamos Archivos Comprimimos De nuevo Todo Y lo pegamos En lo que es El juego Y ahí pudimos Obtener El cultivo De café Recuerden que Para Para instalar Lo que es El cultivo Para que Para que Podamos Utilizar El cultivo Necesitamos El equipo Para poder Hacerlo Entonces Instalamos Este mod El Hacto K3500 Que lo descargamos Directamente En el Mojap Aparece en el Mojap Este equipo Así que lo podemos Descargar tranquilamente Desde ahí Y ya nos quedaría El cultivo De café Activo En el mapa Que elegimos En este caso Elegimos este mapa Como cualquier otro mapa Bueno Mis amigos Mis amigas De Farming Espero que les haya gustado Este video Les haya servido Bueno Anímense a usarlo Pronto vamos a venir Con nuevos cultivos Como agregar Cualquier cultivo En cualquier mapa ¿Si? Vamos a ver un poquito Como es Esta Esta metodología ¿Si? Recuerden que Si los archivos Que copiamos Y pegamos Ya están Incluidos Vamos a tener que Reemplazar solamente Si no Vamos a tener que Hacer Redireccionar Estos archivos Para que nos quede Nos quede Lo que es El mapa Activo Bueno Si les gustó Denle un like Un me gusta Suscríbanse En el canal Y nos vemos En otro video Hasta luego Chau 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 Chau